En las buenas y en las malas siempre ha dado la cara, es Ricardo Carloni, cosa no común. Y yo lo digo, por ejemplo, el presidente, hemos intentado hablar con él durante toda la semana y no nos ha respondido. Pero Carloni siempre da la cara como la está dando ahora. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen mediodía. Buen mediodía, buen mediodía a todos. Muchas gracias por tu palabra. No, 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 porque son sentidas. Aquí estoy con Gustavo Ferrato, también está Daniel León, Vanessa Doretti y Aquiles. Entre todos te vamos a hacer preguntas. Me gustaría arrancar, Ricardo, por preguntarte cómo fue la reunión de ayer, donde estuvieron todos los integrantes de la comisión directiva y qué generó ese encuentro y qué decisiones se han tomado. Bueno, la reunión de ayer de comisión directiva ya estaba prevista la semana pasada y era fundamentalmente, principalmente, para hablar tema del presupuesto que tenemos que presentar y la fecha de la asamblea respectiva, que va a estar siendo a fin de mayo la misma y aprobar internamente también el presupuesto. Y después, lógicamente, se habló de la presentura deportiva que estamos viviendo actualmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gusto. Vamos a la parte deportiva, que es lo que más le preocupa a Nicha de Central. ¿Qué expectativa con lo que viene, al margen de los resultados que no se han dado? Si no en estas tres fechas, lo que viene en el próximo torneo de 27, Central es un equipo que está en una situación incómoda y que necesita, obviamente, revertir esta situación. ¿Cómo ves de aquí en más cómo van a tratar todo esto que tiene que ver con el fútbol? A ver, hay un compromiso muy grande en salir de este momento. Y en este compromiso estamos todos unidos y juntos, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico, un cuerpo técnico muy nuevo y el plantel, ¿no? Se está trabajando en tratar de mejorar algunos aspectos y errores que se están dando en los partidos, que muchos son errores individuales, que se viene trabajando muy fuerte con el plantel. Y esperemos poder lograr, primero estar a la altura de lo que es la institución, nuestra institución y, lógicamente, lograr resultados deportivos, que es lo que se viene trabajando. Es una realidad que se nos están dando. Seguimos teniendo y pecando de algunos errores, a veces digo que son ingenuos, que se tienen que corregir. Y en eso están todos comprometidos. Yo entiendo totalmente el enojo de la gente. Es totalmente comprensible que se entra en un club de fútbol y cuando nos están dando de esta manera los resultados deportivos, y sobre todo hoy está muy movido el tema político, por ser un año de elecciones también, que eso también se lo potencia, lógicamente, estamos en una situación difícil en ese sentido, en lo deportivo. Después, yo traigo el análisis tanto de lo institucional como de lo económico, y el club está en funcionamiento, o sea, no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ningún dirigente que haya pronunciado, ni mucho menos, y no pretendemos volver a las prácticas pasadas, en otras épocas, en donde se anticipaban elecciones, en donde renunciaban los directivos, quedaban muy pocos. O sea, institucionalmente ha madurado mucho. Hay movimientos políticos, lógicamente, que quieren el espacio donde hoy nosotros estamos trabajando, que es la gestión propiamente dicha en la institución, y totalmente entendible, y eso está potenciado en los últimos malos resultados, y por eso se ha cambiado también el DT, ¿no? Lógicamente, si no, no hubiera existido un cambio de DT. Ese es medianamente el análisis que te puedo ofrecer yo. Perfecto. Es decir, que en ningún momento ustedes ahora piensan, por lo menos, de adelantar las elecciones, porque estos son resultados deportivos, que vos sabés que hoy son negativos y mañana positivos. Si es por eso, el tema de adelantar no va. Y, claro, por ahí la oposición tenía en cuenta el tema del libro de pases, y por ahí, a lo mejor por ese lado, querían analizar el tema del adelantar las elecciones para el armado del nuevo plantel. Desde ese punto de vista, tampoco se va a tomar en cuenta, Ricardo. A ver, primero entiendo que es un pequeño sector de la oposición que pide eso, ¿no? Porque hay otros que se han expresado que no estaban de acuerdo de la oposición. Del oficialismo yo te puedo decir que la institución está funcionando, o sea, están todos sus dirigentes trabajando de manera unida al poder solucionar este problema. Lo que pasa es que después hay un partido de fútbol donde nosotros ya ahí no lo jugamos. Se está trabajando y por eso también está, como yo digo, el compromiso del plantel. El plantel sabe que se tiene que mejorar, el cuerpo técnico es muy nuevo y necesita tiempo de trabajo, y que me consta que lo están haciendo. Entonces, en algún momento vamos a salir de esta situación. Será mañana, será la semana que viene, será la otra. Pero vamos a salir del deportivo, no tengo la menor duda. Ricardo, quiero trasladarte una pregunta que hace un socio, Omar Palameta, aprovecha nuestra línea de comunicación, y te pregunta cómo están las relaciones de los dirigentes, o mejor dicho, las relaciones, dice, comercial entre dirigentes y jugadores, porque ve que los jugadores están en un ocaso físico y cuesta mucho dinero a los socios, ya que Central no es un ente privado. Ricardo, ¿cómo está esa relación comercial? Me imagino que va vinculado a si están al día los jugadores y ese tipo de cosas. Tenemos obligación de estar al día, porque si no, deberíamos ser sancionados por la liga. Y al día significa que te dan un changuin hasta de un mes de atraso en sus sueldos. Es el changuin que te puede dar la liga profesional de fútbol. Pero nosotros hoy estamos en ese sentido, estamos bien, estamos al día. Ricardo, te voy a pasar con Vanessa Doretti, con Aquiles. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Quería consultarte para finalizar con este tema de las elecciones anticipadas, porque también, como vos decís, parte de la oposición, justamente, o en Coqui Moretti fue el que se presentó a la sede para pedir datos sobre los socios y demás. Que expliques si realmente está claro que ustedes no van a producir una cefalía, que es uno de los temas que está considerado dentro del estatuto, específicamente en el artículo 183, si es posible o no. Porque dentro de ese mismo artículo, y no sé, vos me podés explicar si me estoy salteando alguno, dice que las elecciones se llevan a cabo después de que termina el cierre de ejercicio económico, dentro de los 120 días posteriores del cierre del mismo. Entonces, quería preguntarte si me estoy salteando algún artículo o no, y si no hay acefalía, si es posible hacer el adelantamiento de las elecciones. Exactamente, 120 días antes o después. Por eso no puede haber adelantamiento de elecciones, porque ya estamos prácticamente entrando en el periodo normal de poder llamar a elecciones. Pero vuelvo a insistir, primero que no hay ningún tipo de acefalía. No, no, eso está claro, pero te quería preguntar si no, está claro que no va a haberla. No podemos volver al pasado, no podemos volver al pasado. Sobre todo aquel que quiere ser dirigente, porque yo siempre digo que Central tiene muchos matices, y se vive momentos buenos y momentos no tan buenos, y es una realidad. Entonces, quienes aquellos pretendan ser dirigentes no pueden ir en contra de la institución. Eso es lo que yo siempre manifiesto. Independientemente de quién sea, porque a mí me merecen el respeto todo, absolutamente todo. Yo siempre digo que aquellos que quieren gestionar, que tienen que dejar su familia, horas a su familia, a sus profesores y demás, o empleos, a mí me merecen el máximo respeto, porque se quieren involucrar en el club. Porque el club no se maneja solo, se tiene que ser manejado por dirigentes. Y es importante eso, en lugar de estar escribiendo, no sé si te digo escribir, al lado del calefactor cuando es invierno, o abajo del aire acondicionado cuando es verano. Es bien fácil. Así todos podemos escribir cosas en la red y demás. Pero aquellos que se quieren involucrar, en mi caso, por lo menos, en mi perspectiva, yo lo respeto absolutamente. Después podemos concorrer o no con las cosas que se dicen. Porque seguramente va a pasar en mí que hay cosas que no concuerdo. Si seguramente la otra parte, quien quiera tomar el club o está en el lugar donde estoy yo, o están mis compañeros, seguramente, políticamente, o por convicción, pueden no estar de acuerdo con nosotros y es totalmente viable, es totalmente impendible. Pero de allí a que se adelanten elecciones, cuando la comisión directiva está trabajando a pleno, cuando funciona de manera normal, más allá de que hay resultados deportivos negativos, que es lógico, creo que no es viable. Después, si es cierto, que se pueden llamar una vez cierre de ejercicio, 120 días posteriores o 120 días anteriores. Eso es así, pero no es adelantar elecciones, es estar dentro del periodo que corresponde al llamado de elecciones, pero en ejercicio. ¿Sentís que Central está tocando fondo? No, no. ¿Fondo en qué sentido? Y por el presente, más que nada, futbolístico, ¿no? ¿O sentís que está en este momento en un pozo, en una meseta, de cuál podés salir? No, no, no. Sí es cierto que no estamos logrando resultados deportivos, pero también es cierto que en el proceso de Kili, donde llegamos a cuartos a finales de Sudamericana, donde también hemos ganado clásicos, y donde estuvimos muy cerca, contra Huracán, contra Platense, perdón, de visitantes, que si ganábamos entrábamos a los play-offs, no pudimos ganar, y contra Huracán, que si ganábamos entrábamos a Sudamericana, no pudimos ganar. Siempre nos hemos quedado en la puerta. Y después, decirte, hace tres años atrás, tuvimos la suerte de poder ganar un título, una estrella más. Tocar Fondo era en otras épocas. En otras épocas, sí, en otras épocas donde habíamos perdido la categoría, uno de los dirigentes renunciaba, donde había mucha violencia, hoy Central no es un club violento, absolutamente lo puede disfrutar la familia, los predios trabajan activamente, se puede desarrollar políticamente, porque hay agrupaciones que desarrollan en el club políticamente su idea, y nosotros siendo oficialistas, en ningún momento generamos ninguna prohibición, ninguna negación, lo pueden hacer tranquilos, entendemos que el socio puede elegir, cuando sea el momento de la elección, cualquier tipo de otra opción, y es totalmente viable, porque esto forma parte de la democracia, pero no, no, tocar Fondo para nada, tocar Fondo es otra cosa, ya fue... Es más, tuvimos momentos muy difíciles cuando se desata la pandemia, ahí sí estábamos complicados desde lo económico financiero, porque se cerró los ingresos, y nosotros teníamos compromisos por asumir, y la verdad que en una fuerza importante estaríamos adelante, y fueron momentos muy difíciles, porque teníamos muchos compromisos por delante, y bueno, allí se decidió hacer un viraje, subir jugadores de lo que es Inferiores, subir el Quirio González, que ya llevaba dos años de trabajo en Inferiores, por eso te digo, está por lo menos en mi visión, después está el juego de la política, lógicamente, porque esto es un año seleccionario, en el cual siempre se va a hablar, que si se va a ir a Fondo y todo lo demás, no, no, por lo menos yo no lo veo así, sí es cierto que necesitas resultados positivos, porque si no tenés resultados positivos en un club de fútbol, es complicado, pero de otro aspecto, yo te digo que el club está funcionando de manera normal. Ricardo, ¿cómo te va? Buen mediodía, y quisiera preguntarte cómo está hoy la relación entre el técnico y de Emiliano Vecchio, y si crees que ya es una cuestión sentenciada, y la postura del técnico de no utilizar a Vecchio va a ser definitiva mientras esté el cargo, ustedes están tratando de acercar las partes, bueno, ¿cómo está esa situación? No sé quién para hablar de esa relación, porque hay dos profesionales, y hay un plantel profesional, donde tenemos que ser respetuosos, y llegado el momento nosotros tenemos que hablar como dirigentes, nos sentaremos, como lo hemos hecho muchísimas veces durante estos años, tratando de buscar consolidar si hay un conflicto, porque en central, ya te digo, es un club de muchos matices, entonces, sobre todo cuando los resultados no se dan, se agigantan más, cuando los resultados no se dan, lógicamente no, pero no sé quién para poder hablar de ese tema, el jugador está entrenando, y el técnico está en sus funciones, después, es tema, yo lo que sí te puedo aclarar, que es tema siempre deportivo, o sea, la mirada que puede tener, este entrenador, o los anteriores entrenadores, que han pasado siempre sus miradas, han sido específicamente en lo deportivo, tendrá su explicación Somoza, tendrá su explicación Ecuador Vecchio, pero, todo lo que pueda suceder, o no suceder, es estrictamente deportivo. Ricardo, pensando en el mercado de pases, te hago dos en una, una bien puntual, que tiene que ver cómo está la negociación, por la renovación de Lucas Gamba, y si ya el técnico, les empezó a, no sé si pues, no sé si nombres, pero quizás los puestos, ya están trabajando, en materia de refuerzos. El técnico está evaluando, ya te digo, lleva tres semanas en trabajo, y él tiene que tener, un par de, de semanas más para, alguna semana más para, sacar una evaluación definitiva, y seguramente, semana que viene no creo, pero la otra ya nos sentaremos, para que, empecemos a diagramar, todo lo que queda del, del segundo semestre. Pero todavía no, no hemos, no hemos andado de tema, porque lógicamente, que agarra en el medio del torneo, y tiene que, que conocer bien, todo el plantel, y a partir de allí, decirnos, informarnos, que, que jugadores, podrán quedar, son prescindibles, cuáles no, como siempre ocurre, en un mercado de pases. ¿Y lo de Gamba, cómo está? Lo de Gamba, estamos trabajando, tenemos diferencia, en cuanto a, hoy hay algunas diferencias, estamos tratando, de encontrar ahí, un punto de equilibrio, porque nosotros, pretendemos que continúe, el jugador quiere quedarse, pero bueno, es una negociación, y hoy todavía, no, no hemos encontrado, ese punto de equilibrio, tanto a la duración, como a los números, pero bueno, el diálogo está, el diálogo existe, la intención de las dos partes, también está, y seguimos dialogando. ¿Cuánto? Dale, Vane, dale. Te quería preguntar, ya que estaban hablando, del mercado de pases, ¿qué análisis haces, del mercado de pases, qué pasó, y si para el que viene, hay recursos, que a muchos hinchas, le preocupa eso? Mirá, en este mercado, en este mercado de pases, yo siempre tomo, el termómetro, del hincha, una vez que se cierra el mercado, y después, lógicamente, el resultado, que digo, porque yo siempre digo, que el fútbol, de Loma 2, nunca es 4, tienen muchos matices, entonces, y cuando nosotros lo cerramos, que cerramos, en el último día, con la contratación, de Juan Cruz, el hincha en general, estaba conforme, y el hincha, eso lo sabe, después, vos ves, en resultados deportivos, y la verdad que, no, no, no se condice, al, al conformismo, que teníamos, es una realidad, por eso te digo, yo siempre hago las dos evaluaciones, en ese sentido, hoy, la evaluación real, práctica, es que, al no darse los resultados, los, los refuerzos, todavía no, no rindieron, a la manera, de lo que esperamos, y que lo esperamos, no solamente nosotros, los hinchas, nosotros los dirigentes, como también los hinchas, como también el propio jugador, seguramente, no sé, no sé, no sé, como el, como el fútbol, es un juego de equipo, muchas veces, eh, pasa, que cuando el equipo, no está bien, por determinadas causas, eh, los jugadores, bajan su nivel, eh, y puede llegar, a estar pasando eso también, es una realidad, por eso, el compromiso, que yo veo en todo el plantel, voy a, a rollo, y veo en el entrenamiento, charlo con los jugadores, charlo con, con el cuerpo técnico, que el trabajo se está llevando adelante, el trabajo, está, y el compromiso de, de mejorar, indudablemente está, eh, después, eh, se tiene que, que expresar en, en la cancha, y sobre todo, en los centros deportivos, esto como es, esto es trabajo, es trabajo, y paciencia, y aceptar, la, la regla del juego, en cuanto a, cuando los, los hinchas están enojados, porque totalmente, también. Hay recursos para el que viene, para el mercado de pases que viene, hay recursos. A ver, los recursos siempre van a estar, siempre han estado, cuando necesitás, puntualmente, en cada mercado de pases, lo que sí, lo que tenemos nosotros, no hemos sido un club, eh, vendedor, en los últimos mercados de pases, porque priorizamos lo deportivo, y bueno, vos tenés un caso muy puntual, el de Ojeda, que hubo una oferta, hasta de, creo que un millón de dólares, un club chileno, y se priorizó lo deportivo, y hoy quizá Ojeda, no está en el mejor nivel, hay varios jugadores, que hoy no están en el mejor nivel, eh, porque tienen un bajón futurístico, porque son seres humanos también, todos somos seres humanos, y es lógico, y vos le ves el compromiso, el trabajo, y el querer, modificar la realidad, para también darle la alegría al hincha, yo lo veo, y cuando yo veo ese compromiso, digo, es una cuestión de tiempo, esto cambia, es una cuestión de tiempo, nada más, que puede demorar una semana, dos semanas, tres semanas, pero es una cuestión de tiempo, porque yo veo los jugadores, que quizá no están en su mejor nivel, o el nivel que le conocemos, o que sabemos que pueden dar, no están, es una realidad, y por ahí, están los resultados, los resultados que no tenemos positivos, pero confío plenamente, que van a recuperar ese, 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 ese fútbol que saben tener los chicos. porque se quedan poquitos minutos, y tiene que ver con, con Marco Rubén, y todos sabemos, que desde hace un tiempo, Marco se traza a torneo, a torneo, eh, ustedes, ya, eh, han hablado con él, qué quiere hacer, qué va a hacer, o, o lo dejan para cuando termine la Copa de la Liga, y el partido de Copa Argentina. No, no, nosotros, a ver, nosotros conocemos de año a Marco, fuimos nosotros los que nos hemos traído, fue el primer refuerzo de la gestión, el primer refuerzo de todo fue la gestión, y después lo hemos adquirido en su parte, y lo conocemos muy bien. Él cuando termina el torneo, nos dirá si continúa o no continúa, hoy no hemos hablado nada, lo que hoy hablamos con Marco, como cualquier otro jugador, es salir de ese momento. Ricardo, un poco basás la confianza en lo que pueda venir, porque vos me decís, jugadores central tiene, de jerarquía. El cuerpo técnico, si bien es debutante Somoza, viene acompañado de muy buenos integrantes, ustedes ahora tienen, al que coordinaba el fútbol en Lanús, lo tienen a Monarri, que dirigió a San Lorenzo, y que ya también estuvo aquí en central con el Chacho, está un preparador físico de jerarquía, que también ya estuvo en su momento aquí con Coudet, es decir, ¿ustedes creen y confían que entre los jugadores y el cuerpo técnico se sale de esto? Sí, sí, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda que vamos a salir. El trabajo en equipo de este cuerpo técnico es muy bueno, y el compromiso de los jugadores está. Entonces, no tengo duda que en algún momento vamos a estar saliendo. Es una realidad, central es muy pasional, es muy pasional, todos lo sabemos, entonces cuando dos o tres resultados negativos no se dan, la energía es negativa y es bien entendible, quien conoce el club, por eso yo ya esto lo conozco, porque quizás en estos ocho años no pasamos nunca una situación como esta, de varias derrotas porque hemos salido, a veces hay alimentos buenos, malos, como todo en la vida, pero yo siempre le digo a los dirigentes, a los hinchas, que hablo permanentemente, o soy de caminar la calle, o estar en el club, que confío plenamente que vamos a salir, porque veo que está el trabajo.